El grito de la bestia Nuestra obra maestra Con las manos arriba El sol juega con tu pelo Baila así para hacer tiempo todo Nada normal es original en trance estoy Y así defines arte sin siquiera despeinarte Lo lamento no sé escribir Ojalá pudiera describir en pocas palabras Lo que eres para mí En pocas palabras lo que eres para mí Veo como la luz Salta de tu cara al suelo y regresa Hay veces que te pierdo en el mar de gente Pero es fácil encontrarte porque eres diferente Lo lamento no sé escribir Ojalá pudiera describir en pocas palabras lo que eres para mí En pocas palabras lo que eres para mí Yo no busco una razón para llamar El grito de la bestia Yo no busco una razón para entrar en tu corazón Solo quiero que no me baila No me baila No me baila Y en pocas palabras eres todo Eres todo para mí, en pocas palabras, eres todo para mí En pocas palabras, eres todo para todo para mí, 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 mí Ahora no está en ti ¡Ahora sí está! ¡Ahora sí está! Imbé a ti Él va a ir a un plan, no vayas sin pensarlo en tus ojos ¿Por qué te quiero vivir? No estoy muy perrito DJ Puzzle Es un naufragio de un sentimiento Sería un veneno en la isla de tus deseos De tus deseos Pero, pero, pero Pero por él Entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro No te desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma, cuerpo Sonrío No me tomo Si pudiera bajarte a mi estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero En esta literatura Y si, y si, y si, y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un veneno en la isla de tus deseos No te desespero Pero por él Entiende que no puedo y a veces me pierdo Ahora lo haría sin pensarlo Cuando me enamoro La gente se desespero Cuando me enamoro Mucho menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Te viene el alma, cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Sonrío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Así es, mija ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy me decidí a decirte que te amo de una forma que diariamente me sorprende Te extraño como si hubiese sido mi eternamente Y que no te extrañe si un día de estos te sorprendo con un beso y te enamoro ¡Suscríbete al canal! Te amo tanto de una forma que te amo tanto de una forma que yo mismo me sorprendo y no comprendo ¡Suscríbete al canal! 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 Parece mentira Que no te vuelva a ver Que no sienta tus besos, tus caricias Y no sentir tu piel me mata el recuerdo De aquel triste final De aquí a despedida tan absurda Que no puedo olvidar Sigo aferrado a ti Tu ausencia me hace mal Que no cuento por ti Que no cuento por ti Lo tengo que gritar Te amo, te extraño Sin ti no puedo vivir Deseándote tanto Y que estés lejos de mi ¡Hey! Te amo, te extraño Necesito tu perdón Te juro he cambiado Voy a ser tu gran amor Es que no puedo ser feliz Vuelve a mi lado Ya soy un loco Y es por ti Enamorado El grito de la bestia Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Me mata el recuerdo De aquel triste final De aquí a despedida tan absurda Que no puedo olvidar Sigo aferrado a ti Tu ausencia me hace mal Que no cuento por ti Lo tengo que gritar El grito de la bestia Perdonar, cariño, por lastimar tus lindos sentimientos Estaba errado y nada me importó en ese momento Quisiera pedirte que vengas a mi lado Pero siento que sufro y lloro Con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito ya aquí Quiero que entiendas mi amor, te quiero a ti Quisiera pedirte que vengas a mi lado Para siempre, me sufro y lloro Con tu imagen grabada en mi mente Es imposible seguir, me falta todo sin ti Por el camino que voy no llegaré Tú llenas mi corazón, te necesito ya aquí Quiero que entiendas mi amor Te quiero a ti El grito de la bestia Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo, yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes nada, borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Contigo plenamente de ti enamorará Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las maneras brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mi me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tenés sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las maneras brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mi me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tenés sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Con las manos arriba El grito de la bestia Nuestra obra maestra Exclusivo